¿Qué son hábitos negativos? Que tienen una finalidad, estar la persona en un estado de comodidad, de tomar las cosas a la ligera y evidentemente esto interfiere con un desarrollo personal saludable. ¿Cómo la persona empieza a replicar, a reproducir los hábitos? ¿Es un aprendizaje, es una mezcla de todo? Es una mezcla, tanto de manera del factor individual como también del contextual. Mira, las personas caen los hábitos negativos de manera fácil y clara, porque resultan ser más cómodos, son familiares y no implican esfuerzo. Las personas tienen aquí el placer inmediato de, ya sea de alimentarse de forma no saludable, porque más rápido, estas alimentaciones rápidas, llamadas chatarras, también para olvidar los problemas las personas terminan consumiendo alguna sustancia y lo que hacen es que caen en una trampa de conciencia, porque no ayuda en lo absoluto comer ligero, en este caso no saludable, y tomar algún tipo de sustancia. Dos hábitos negativos emocionales, no propiamente físico visto, sino emocionalmente. Sí, mira, una persona que tenga una característica en su personalidad que sea más introvertido y que tenga un hábito de no salir de la casa, de quedarse acostado más tiempo de la cuenta, de no hablar con compañeros y no exponer sus necesidades o sus inquietudes emocionales, evidentemente que este hábito negativo puede terminar con una depresión. Bien, la mentira es un hábito, puede convertirse en un hábito. Claro que sí, claro que sí, las personas tienden a ocultar ciertas informaciones o a negar situaciones para enfrentarse a eventos que puedan ser perjudicial, entre comillas. Y cuando se instala un hábito negativo en el comportamiento de una persona, ¿da mucha brega apearlo de ahí y quitarle eso? Bueno, pensemos en una bola de nieve. A medida que va rodando la bola de nieve, ¿qué va haciendo? Va creciendo, va creciendo. Mientras más tiempo tiene la persona con una conducta repetitiva y reiterada de hábitos negativos, más difícil va a ser la intervención para estas. Y entonces, ¿cómo se da cuenta el terapeuta, el especialista, cuando esto amerita ya de un seguimiento profesional? Cuando la persona hace crisis para poder dejar los hábitos. Ah, porque se llega a la crisis. Se llega a la crisis. Imaginemos que alguien tiene, por ejemplo, en estas vacaciones, comienza a comer de manera desorganizada por ansiedad porque está de vacaciones, no tiene nada que hacer. Si esto tiene tres meses, es más fácil hacer una intervención que alguien tenga dos años ya consumiendo algún tipo de sustancia que le haga daño, consumiendo algún tipo de grasa que le haga daño. En este caso, con el tema de la alimentación, puede desarrollar algún tipo de patología, tanto emocional como física, como una anorexia o una bulimia, o si es con un consumo de sustancia no controlada o prohibida, como nosotros le conocemos, entonces la persona puede caer en la adicción. Y cuando se trata de un paquete, vamos a decir, la persona es ansiosa o estresada y entonces cae en los hábitos, ahí es más complicado. Es más complicado y necesita una intervención ya psicoterapéutica. Mira, los hábitos comienza una persona a trabajarlos cuando los reconoce. O sea, yo tengo que reconocer que el consumir algún tipo de sustancia a la larga me va a hacer daño. Si yo quiero desarrollarme a nivel profesional, a nivel personal y no estoy leyéndome un libro, no estoy dedicándole tiempo a una superación, viendo algo que sea beneficioso, estoy con un celular mirando hacia arriba y hacia abajo, riéndome de todo lo que veo, pero no estoy utilizando ese tiempo de calidad, evidentemente que a la larga voy a tener mayores conflictos de salud mental, porque me voy a encontrar con esta paradoja de decir, yo he vivido tantos años y no he conseguido nada, pero el esfuerzo que ha utilizado para conseguir tal vez es el mínimo. ¿Por qué los hábitos negativos se establecen más, con más fuerza y dominan más fácil que los hábitos positivos? Ay, porque son más cómodos. O sea, lo cómodo que es uno quedarse acostado en la casa y no tener que ir a trabajar y llegar a trabajar siempre con un ponche tardío. Las consecuencias que tiene que si el Departamento de Gestión Humana, Recursos Humanos, decide salir desempleado porque está incumpliendo con el horario de entrada, pues evidentemente que a la larga va a tener un defecto. Pero es muy bueno quedarse acostado. O sea, es muy bueno alimentarse de manera no saludable, entre comillas, repito. Al principio. Porque al principio te genera placer. Sí. Te es gratificante. ¿Cuál es la terapia que se asume desde la psicología para estos hábitos, sobre todo cuando se están estableciendo al inicio? Mira, la terapia cognitiva conductual es la más eficaz. La terapia de Aaron Beck. La de Aaron Beck, la de Aaron Ellis y también la de Girford. Porque son más recomendables, porque trabajan los errores de pensamiento. Los errores de pensamiento. Claro, porque es un error de pensamiento. Así es. O sea, el yo tener algún tipo de malestar físico y malestar emocional y decidir olvidarme de esto, no hablándolo con un profesional, sino tomándome alguna botella de ron, alguna botella de cerveza, entonces estoy engañando mi pensamiento. Entonces, la terapia cognitiva conductual es una de las más eficaces y cambiar el estilo de vida por un estilo de vida positivo. Llámese hacer un itinerario de las cantidades de actividades que voy a tener que sean saludables y positivas, hacer ejercicio, mejorar la alimentación, o sea, abrir mi nevera y ver qué saludable tengo yo dentro de la nevera, qué saludable tengo yo dentro de la despensa para yo cambiar esos estilos. ¿Y cuándo se llega a la terapia medicamentosa que ustedes tengan que remitirlo al especialista, en este caso de la conducta del psiquiatra? ¿Han ocurrido casos así? Bueno, creo que la drogodependencia, ¿no? Así es. Ya cuando el paciente tiene, dependiendo del tipo primero de patología que el paciente desarrolle, si el paciente ya es un adicto y ha tenido, de hecho, episodios de sobredosis, evidentemente que tenemos que tener una intervención para desintoxicar a ese paciente con un grupo multidisciplinario de psiquiatras, nutricionistas, de psicólogos, expertos en el área cognitiva conductual para trabajar en equipo. Trabajar a la familia es importante. Queremos muchas veces que nuestros miembros del hogar tengan hábitos saludables, sin embargo nosotros somos proveedores de hábitos no saludables. Por eso hay que involucrar a la familia. Y como es un equipo multidisciplinario que trata este tipo de pacientes, ¿siempre la terapia corresponde a los psicólogos, no? ¿Los terapistas? Sí, y hay algunos psiquiatras que también están habilitados para habilitar, claro está, para trabajar las intervenciones psicológicas. Una cosa es la farmacología, otra cosa es la intervención ya psicológica. Finalmente, sobre adolescentes y personas jóvenes, ¿es frecuente este tipo de hábitos, no? Claro que sí. Sobre todo los alimenticios y la holgazanería. La gente a veces cree que es porque se hacen y no se va dando cuenta que se va estableciendo un hábito que puede incluso ser dominante en la persona. Claro que sí. La infoxicación también de las informaciones. Estos jóvenes que están viendo todo tipo de información y no filtran. Y no filtran. En el caso ahora de tanta tecnología y de tanta información. Y que mira, ahora mismo hay un tema viral con un momo, ¿verdad? Que se ha publicado bastante y de hecho una paciente ayer de 12 años me decía básicamente los efectos que esto tenía. O sea, cómo la cantidad de información que están recibiendo los jóvenes. Si no es filtrada y no tienen una buena red de apoyo, pues puede caer en hábitos negativos. Por eso también hay que supervisar. Porque la gente cree que al darle un aparato de esto a un niño, a una niña, a un menor, a un adolescente, pues ya le entregó el mundo. Y el problema es que también hay espacios que son riesgosos y que atentan contra la salud mental integral de los adolescentes, en este caso. ¿Hay manera de que el psiquiatra pueda, vamos a decir, desintoxicar tecnológicamente, muchachos, o el psicólogo? Claro que sí, porque cae adicción. Es una adicción. Claro, es una adicción. Igual que el juego, igual que las drogas. Igual que el juego, igual que las drogas, igual que comer dulces, claro que sí, son adicciones. Me imagino que son muy frecuentes las alimenticias con toda la chatarra que tienen. Es que es más fácil, o sea, es más fácil un domingo salir con los niños a comprar algún tipo de comida rápida, pero también en la semana, no nos da tiempo y le mandamos a comprar una pizza. Pero también en la despensa llenamos todo tipo de comida chatarra porque es más fácil. Sin embargo, no es más efectiva. Gracias, Ivonne. Doblemente gracias. Miren, señores, mi presente de Día de los Padres. Ivonne, tú tienes tremenda memoria, ¿no? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta interesante miniconferencia sobre los hábitos negativos. Para nosotros siempre un honor, señores. Dios mediante mañana, a la misma hora, a las 7. Enfoque matinal. Hasta entonces.